Arranca las competidoras de la sexta en Go Frimpar, la partida es algo lenta para Goldian, se queda en el último puesto, saltar rápidamente por la parte de central de la cancha, Tiny Reward a tomar la punta, ataca Alice Queen, se acomoda en el segundo, en el tercero Julie's Legacy, en el cuarto por fuera está la número 7, Brown Eye Beauty, luego trata de acercarse la lliva Big Bucket of Roses, penúltimo para Goldian, mientras que la número 9, Five Eyes on Mikkel, está en la última colocación, el 3, Tiny Reward mantiene el primer lugar en 22 del primer cuarto de milla, Alice Queen está en el segundo, en el tercero la expectativa la favorita Julie's Legacy, luego trata de acercarse la número 4, Big Bucket of Roses, junto a ella lo viene haciendo la número 7, Brown Eye Beauty, en el penúltimo Goldian, y continúa el 9 en la última colocación, se mantiene el 3 en la punta, pero se le viene colando Julie's Legacy, Julie's Legacy con salla, se está desplazando, se va al primer lugar, se queda el 3 en el segundo, en el tercero Alice Queen, en el cuarto intenta acercarse a Brown Eye Beauty, cuando van a ingresar ya a la recta final de Gold Fringe, para la sexta de la tarde, se escapa en la punta, Julie's Legacy, trae ventaja de 3 cuerpos, ataca para el segundo, Alice Queen atropella para el tercero, el número 4, Baby Bucket of Roses, pero está escapada el 2, insiste, Alice Queen nuevamente contra la puntera, Alice Queen contra Julie's Legacy, Alice Queen a un cuerpo, pero parece tarde, aquí está la raya, ganó el 2, Julie's Legacy, segundo, Alice Queen, tercero Brown Eye Beauty, cuarto para Baby Bucket of Roses.